¡Bruno! ¡Están golpeando la puerta de su casa! ¡Bruno! ¡El desollinador! ¿Verdad? Evidentemente si ya estamos frente a la muerte. He venido a decirle que tiene tiempo hasta la medianoche para abandonar todo esto. ¡Melania! No quiero irme todavía. Cuando sea necesario. ¿Acaso olvidaste que tú ya no tendrás más mañanas? ¡Es hora de marcharnos! ¡No! 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 ¡No!